Y buenas tardes familia, te habla Joe, estoy compitiendo con el radio del vecino Andamos en el JoeMobile Enseñándote esta casita, casita, casita De dos dormitorios, un baño totalmente renovada Está bien linda, vamos a verla por dentro Ajá Esta sería la sala El televisor yo lo pondría en esa pared Sofá en él y acá Está todo pintadito Los zócalos, el piso se ve nuevo Este sería tu comedor Bueno no voy a mirar el ejemplo, viste que estas son Las diferentes cosas que le sobraron después de la remodelación Los caminetes se ven nuevos Veo lavadora de plato, horno, estufa de gas Mira que nítido Tiene el microondas Veo nevera, veo freezer Veo que aquí pondrían la lavadora Pero pienso que va a ocupar mucho espacio Si pones una lavadora y secadora al lado de la otra Pienso que deberías poner las que son lavadora y la secadora encima Y ahí pues no ocupa tanto espacio Está chiquita Pero está bien cute Y tiene mucho patio Que vamos para allá afuera Ya me permito Bueno, dos dormitorios Dormitorio número uno Tiene tres ventanas Ventana número uno Ventana número uno Ventana número tres Aquí cabe una full Una full con la cabecera allá Un gaveterito acá Televisión en la pared Claro que sí Aquí tienes el closet Que no está pequeño Fíjate que esta no es Ok Aquí está el calentador de agua 55 galones si no me equivoco El baño Nuevecito todo Sí Nuevecito No le duele nada No hay que hacerle nada Y este es el dormitorio Número dos Vamos al closet Ok Y ahí está la unidad de aire acondicionado Tiene aire central Que tanto hasta ahí llegó Ok Y este Mira para afuera Para el patio Yo tumbaría todos estos árboles Ojalá Bueno no los tumbaría Los pondría más Para poder aprovechar el espacio Vamos a verla por fuera Tienes la entrada por dentro Digo por el frente Que fue donde entramos Y tienes la entrada acá Que por ahí que vamos a salir Para que veamos el patio Vamos a ver el patio Vamos a ver el patio Ok Ahí puedes ver los vecinos Eres dueño del terreno Mira Ahí tienes el resto de gas Ahí tienes tu unidad de aire acondicionado Basado en lo que veo visualmente Pues tu propiedad llega hasta aquí Hay que chequear el survey Y llega hasta acá Yo tumbaría todos estos árboles Sí porque están No te están dejando Disfrutar Todo este cantito Que está aquí Yo tumbaría este árbol O le quitaría toda la maleza Y dejaría el árbol El árbol Pero todo esto que está Lo limpiaría Este de nuevo Basado en lo que veo Llega hasta allá Tu propiedad Y llega hasta donde está La vela De nuevo Ahí hay Te puedes meter por ahí para abajo A chequear la casa por debajo Se ve todo nuevo Todo arreglado Todo lindo Vamos a ver los datos Mira Alguien me preguntó ¿Puedo construir algo por el lado? Ya Deja que hay alguien Que no quiero que me vea Mira el vecino de al lado Viste Que hizo una casita ahí atrás Esa casita se puede alquilar Porque tú eres dueño del terreno Vamos a ver aquí Vamos a ver los datos Vamos a dejar la puerta 750 East Jackson Avenue Mandora, Florida 32757 Se está vendiendo en 169 mil dólares Desde el 1957 Pero está totalmente renovada Dos dormitorios Un baño 700 pies cuadrados O 65 metros cuadrados No paga hecho ahí Tiene .41 acres De terreno Menos de un acre Casi medio acre Tiene financiamiento cash Convencional FHA Y por veterano La zona de inundación Es zona X Quiere decir que es la menos propensa A inundarse Este listing no es mío Es del Stephen Hackley O sí De Flat Fee MLS Realty Y el número de él es el 813-642-6030 Solo puedes llamar directamente O me puedes llamar a mí Yo soy realtor Con Property Outlet International Llevo más de 40 años Viviendo en Orlando Y más de 30 años Ayudando a personas A mudarse Al centro de la Florida Te quiero ayudar Te quiero ayudar Te quiero bendecir con información Mira Vamos a ver el último Para hacer mi sign Si quieres que yo te traiga Llámame 407-300-6318 Para agendar una consulta Si no tienes financiamiento Te puedo referir a la compañía que sí te da financiamiento Y te puede ayudar a cualificarte Para el financiamiento Así que repito ¿Tienes preguntas? Llámame 407-300-6318 Quiero ser tu realtor Quiero ser el que te ayude A que te establezcas bien En el centro de la Florida Si te gustan los videos Dale like Compártelo Déjame un comentario Y antes que se me olvide Todos los videos de hoy Son dedicados a Mi girasol Fíjate Yo he sido soltero Por más de 15 años Y dije que no Gacho Que no caigo más Y vino una boricua De Puerto Rico Y me enamoró Sí Me enamoró Y estoy Estamos en el principio De los primeros pasos Que está lindo Así que para que sepa Que sí Saludos mi girasol Ya sabes quién es Estoy pensando en ti Trabajando fuerte Para echar esto para adelante Bueno familia Espero que esto haya sido De ayuda Y de bendición Para ti Soy yo Rivera Y estoy aquí Para ayudarte Dios me los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video